Rebrota periódicamente el único virus que ha hecho tambalearse, incluso caer sin romperse la cadera, a la monarquía de este país, el Corina virus. Suiza y España investigan a Juan Carlos I, el abdicado, por una donación de 100 millones de Arabia Saudí en una cuenta de un paraíso fiscal desde donde transfirió 65 millones a Corina. Le sobran los millones al Casanova. A su vez, la ex del emérito ha anunciado que le denunciará por las amenazas mafiosas del CNI al servicio del rey para que no revele presuntas ilegalidades sobre su fortuna. Como en la sucesión express, la vacuna que ha salido al rescate ha sido el PSOE, que ha vetado que se investigue en el Congreso. Su alma republicana siempre sucumbe a los deseos cortesanos de su cuerpo monárquico. Desde la transición, o mejor dicho, desde la traición, unieron su destino a los borbones para atarse al poder y consagraron la impunidad que ha propiciado esta inmundicia. Que tengan cuidado porque es contagioso. También, para sus socios de gobierno, sería lamentable que la izquierda republicana no atacase al virus borbónico que nos corroe desde hace siglos. Es sintomático también como calla la prensa para proteger a una monarquía que presuntamente recibe regalos de una dictadura sanguinaria, se enriquece a nuestra costa, evade impuestos y extorsiona. Por la salud de la democracia, esperemos que este virus sea letal para una institución obsoleta, enferma y corrupta. Hazte productor. Defiende tu altavoz.